Gracias Por su gracia, por su gracia, por su gracia, Señor soy feliz Soy feliz Hermanos Soy feliz Hermana Gúzate Porque Dios ha sido bueno Por su gracia, por su gracia, por su gracia, Señor soy feliz Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Tienes poder para sanar Tiene poder para sanar Tiene poder para sanar Tiene poder para sanar Padre mío Bendice En mi producción Mejía A mi hermano Manuel Dios te bendiga Gracias Gracias Espíritu Santo Te amamos Soy feliz Soy feliz Por su gracia, por su gracia, por su gracia, Señor soy feliz Te adoramos Te adoramos, honramos tu presencia Soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz Cosme Tiene poder para sanar Todelar Cory Tiene poder para sanar Tiene poder Para salvar Para sanar Él Padre mío, bendiza a mi grupo, ungidos por el Espíritu Santo Bendízale, oh Padre, a mi hermano Santiago Morales La hermana Andrea Morales, Dios te bendiga, sierva Gracias a ti Gracias a ti